ahora pasamos al intestino grueso acá es importante que hablemos de inflamatoria intestinal que dicho sea de paso acá estamos a dicho sea de paso aquí estamos haciendo las temas más rentables porque hay algunos temas poco rentables que lo que lo vamos a hacer más adelante estos son los temas más rentables antes enfermedad inflamatoria intestinal estaba dentro de los temas poco rentables pero actualmente se convirtió en un tema rentable y esto por qué porque se convirtió en un tema rentable porque ha sido preguntado en los dos últimos enal y ha sido preguntado en los tres últimos examen de residentado médico así que rentable actualmente rentable cada vez la gente conoce más de esta patología antes era extremadamente raro ahora vemos tenemos por lo menos siempre uno o dos pacientes hospitalizados con enfermedad inflamatoria intestinal conoce el manejo cuáles son las diferencias y qué es lo que más preguntan entre entre la enfermedad inflamatoria intestinal cosas características de cada una de estas dos es decir que tienen que hacer saber diferenciar colitis saber diferenciar y para eso para eso siempre a ustedes les pongo ejemplos les pongo algunos ejemplos y cuáles son esos ejemplos para que sepan diferenciar colitis es una niña me desperté porque me he tomado como tres tajas de café y cron imagínense este es cron y este es colitis ya colitis es una niña colitis es una niña ordenada y es delgada ya y como es una niña ordenada cuando va a ver el colon solamente va a decir yo solamente quiero afectar al colon no quiero afectar nada más no quiero hacer más daño solamente el colon y como voy a afectar al colon lo voy a hacer de manera continua voy a coger el colon voy a comenzar a pintarlo así de forma ordenada desde el recto de forma continua ya y solamente voy a afectar a la mucosa solamente de superficial en la mucosa y voy a afectar de forma continua cron que es malo dice no no pasa nada yo voy a afectar cualquier parte del tubo digestivo la que se me pegue la gana cualquier parte no me importa ya hoy día voy a afectar el colon el ángulo esplénico y el estómago o el galluno o el intestino y además como es cordo va va a afectar de forma transmural profunda úlceras profundas ya y es desordenado es desordenado y como a veces hace afectación tan profunda que va a formar fístulas o perforaciones fístulas ya y es una afectación discontinua en parches afectación en parte el crón le gusta más el ilión ilión con ciego pero ilión ilión le gusta más a la colitis le gusta más ser recta a ella es recta por eso le gusta más ser recta pero le gusta más el ilión lo ve delgadito lo ve inofensivo es un abusivo como es la mucosa de la colitis la mucosa son úlceras las dos son úlceras son úlceras tanto colitis como crón forman úlceras pero la colitis te da úlceras pseudopólipos y las úlceras son de base limpia base limpia con un exudado limpio en cambio el crón es una úlcera aftosa úlceras aftosas cochinas el crón es un cochino y además como lo ven grueso y gordo hace la pared engrosada y además es un pata que estira piedra acá está su piedrita y te hace mucosa en empedrado mucosa en empedrado afectación transmural como les dije con respecto a la histología tú le haces una biopsia acá a colitis y ella es delicadita y te va a afectar de las criptas solamente te va a afectar abscesos unos pequeñitos abscesos crípticos abscesos crípticos en cambio este pata crón te dice no pasa nada yo te voy a hacer granulomas granulomas y estos granulomas acuérdense que son no caseificantes porque los granulomas que son caseificantes es de la tuberculosis ya que han preguntado paréntesis que han preguntado en el último examen de residente o médico te ponen paciente joven de treinta y seis años que pude por dolor abdominal diarrea moco sangre tiene baja de peso tiene su duración nocturna y tuberculosis aguanta te ponen abscesos críticos en la histología abscesos críticos y varios marcaron tuberculosis pocos marcaron colitis por eso tienen que tienen que lo básico solamente acá está todo lo que tienen que saber nada más solamente con esta diapositiva más nada entonces ¿qué más? con respecto a colitis y groma cuando cuando este colitis es media media tú le das un tabaco un cigarro con clase lo fuma con clase mejora con el tabaco en cambio tú le das tú le das su troncho acá el crón el crón empeora se raya peor todavía empeora con el tabaco complicaciones de la enfermedad del crón y complicaciones de la colitis la colitis como es una niña ¿no? puede crecer y cuando crece la niña se convierte lamentablemente ¿en qué? lo que está de moda tóxica ¿no? por eso que una complicación de la colitis es el megacolon tóxico o megacolon tóxico en este caso que se define como un colon transverso más de 6 centímetros y el tratamiento es la colectomina la enfermedad del crón complicaciones aftas cálculos de oxalate sincras piedras todavía crón ¿cuál es su marcador? marcador de la colitis peanca y el crón como da asco porque perdón su marcador es el peasca peasca así que estas son las principales diferencias entre crón y colitis acuérdense de la histología primero la clínica ¿ya? clínica típica clínica típica de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal es diarrea de características inflamatorias la clínica es decir diarrea con moco y con sangre esa es la clínica principal la histología de criptitis abscesos crípticos infiltrado linfoplasmositario en cambio acá en el crón es granulomas no calificantes tratamiento de la colitis tenemos brote tenemos mantenimiento brote cinco asa y o corticoides mantenimiento mantenimiento con cinco asa brote del crón brote corticoides mantenimiento asiatoprino biológicos inflexima cuando es severo brote severo ¿cuáles son algunos síntomas extraintestinales? inflamación ocular como la uveitis iritis hiridociclitis úlceras o aftas en boca enfermedades del hígado de la bilis como por ejemplo en pacientes con colitis está la colangitis esclerosante colangitis esclerosante primaria problemas en los riñones en la piel osteomalacia en las articulaciones como por ejemplo artritis sacroileitis espondilitis eritema nodoso también manifestación extraintestinal pioderma angrenoso típico de la colitis aftas orales glositis vasculitis etcétera ¿qué es lo importante de esta diapositiva que quiero que se la aprendan sí o sí la diferencia esto que me he tomado el tiempo de explicarles estos dos sí o sí al revés y al derecho por favor en cuanto al screening de colonoscopía y poliposis pregunta de examen a partir de qué edad empiece tú le tienes que hacer una colonoscopía de screening ¿qué quiere decir colonoscopía de screening? es que tú estás buscando algo buscando cáncer o factores de riesgo asociado al cáncer como por ejemplo la poliposis o los adenomas ¿a partir de qué edad a partir de qué edad se tiene que empezar a hacer la screening de colonoscopía se tiene que empezar a hacer a partir de los 50 años pregunta de examen todo paciente mayor de 50 años tiene que hacer colonoscopía de screening buscando cáncer de colon bien otra pregunta de examen aquellos con antecedentes familiares de primer grado de cáncer de colon aquellos con antecedentes familiares de primer grado de cáncer de colon tienen que empezar a hacerse colonoscopía de screening a los 40 años o 10 años antes del familiar más joven o 10 años antes del familiar más joven ya así que estos sin antecedentes 50 años con antecedentes a los 40 años o 10 años antes el familiar más joven por ejemplo yo tengo yo tengo por ejemplo un hermano ya por ejemplo que a los 50 años le dijeron a los 55 años a los 55 años le dijeron que tenía NN de colon a qué edad yo me tengo que hacer una colonoscopía tengo mi familiar de primer grado yo me tengo que hacer mi colonoscopía a la edad de 40 años porque es o 40 años o 10 años antes del familiar más joven otro caso yo tengo otro hermano donde le diagnosticaron a los 45 años NM de colon a qué edad me tengo que hacer yo a los 35 años ¿por qué? porque es 10 años antes del familiar más joven lo que sea antes esto ha sido pregunta de examen ha sido pregunta de examen y en estos casos en estos dos casos se tiene que hacer cada 5 años cada 5 años si no hay nada en pacientes sin antecedentes cada 10 años ya esas dos preguntas han venido en los exámenes así que tienen que conocerlo ya cada 10 años no hay hallazgos en pacientes sin antecedentes familiares o cada 5 años en pacientes con antecedentes familiares la idea es encontrar algunas lesiones como por ejemplo dentro de ellos los pólipos ¿qué tipo de pólipos? los adenomas los adenomas se van a clasificar según su vellosidad como tubulares tubulos vellosos y vellosos pregunta de examen de estos tres ¿cuál tiene potencial maligno? el adenoma velloso tiene mayor potencial maligno adenoma velloso ¿y cuáles son características de riesgo? que mida más de un centímetro que sean vellosos o que encuentres tres adenomas con riesgo de malignidad ya eso es en en pólipos si tú encuentras estos adenomas especialmente los vellosos y los actas tienen que hacerle control a los tres años a los tres años los adenomas vellosos a veces causan diarrea de tipo acuosa e hipocalemia ¿qué más? si tú tienes múltiples pólipos en colon puede estar dentro de los famosos síndromes polipósicos dentro de los cuales pueden ser adenomas o pueden ser amartomas adenomas o amartomas por ejemplo el síndrome de Garner ¿qué es? es una poliposis adenomatosa familiar un tipo que se asocia osteomas y quistes dermoides el síndrome de Turcotte acuérdense de la mnemotecnia la cabeza de Turco los Turcos tienen ese turbante en la cabeza ¿no? que es poliposis adenomatosa familiar con tumores del sistema nervioso central de la cabeza meduloblastoma o glioblastoma multiforme el síndrome de Pez-Jäger son amartomas amartomas no tienen potencial maligno y se asocia a hiperpigmentación de piel y mucosa listo ¿qué más? ¿cuál es el cáncer colorectal hereditario no polipósico más frecuente? cáncer colorectal hereditario no polipósico más frecuente es el síndrome de Lynch síndrome de Lynch es el cáncer colorectal hereditario no polipósico más frecuente síndrome de Lynch cuando tú dices que un paciente tiene polipósis adenomatosis familiar o sospecha cuando tiene más de 100 adenomas en la colonoscopía y el síndrome de Lynch es la forma más frecuente de cáncer colorectal hereditario no polipósico y se asocia a cáncer de endometrio en una mujer joven ya acuérdense que hay síndrome de Lynch tipo 1 y síndrome de Lynch tipo 2 acuérdense ya dentro de los cuales el tipo 1 es el que asocia cáncer de endometrio me equivoco en cuanto a cáncer de colon cáncer de colon vamos a poner acá cáncer colorectal la siguiente diapositiva en cáncer colorectal una pepa localización más frecuente sigmoide otra pepa clínica más frecuente la clínica más frecuente depende depende de su ubicación si estamos en el colon derecho o si estamos en el colon izquierdo si estamos en el colon derecho la clínica es anemizante anemia estamos en el colon izquierdo la clínica es obstrucción y esto por qué y por qué se produce esto normalmente tenemos al colon y león como les dije las heces ingresan al colon con consistencia líquida entra de consistencia líquida de las cuales va aumentando la consistencia a lo largo del trayecto y esto por qué porque el colon absorbe principalmente agua y es el que le da la consistencia de las heces bien si es que tú tienes un tumor aquí en el colon derecho y tú tienes un tumor aquí en el colon izquierdo en el sigmoide es diferente ya que acá entra el líquido y el líquido pasa pasa por el borde por el costado pero acá ya es piedra sólido y acá se puede impactar y esto puede producir una obstrucción obstrucción en cambio acá como no se va a obstruir antes de que se obstruye el derecho se obstruye el izquierdo como no se va a obstruir va a erosionarse ulcerarse y acá va a haber pérdidas crónicas de sangre y eso se denomina como anemizante en cambio el izquierdo es obstructivo bien ahora con específicamente cáncer de colon factores de riesgo del cáncer de colon la edad cuando qué edad es factor de riesgo de cáncer de colon se acuerdan a qué edad se inicia la colonoscopía a los 50 años mayor de 50 años vivir en países industrializados también algo que también está ya ultra conocido carnes ahumadas ¿no? carnes ahumadas donde en Perú es el mayor incidencia de cáncer gastrointestinal estómago y colon en la selva y en la selva justamente por la presencia de carnes ahumadas el famoso chorizo ahumado el famoso cecina ahumada etcétera etcétera ¿no? la selva bajo consumo de frutas y verduras la presencia de obesidad hábitos cigarros alcohol el tabaco es factor de riesgo para todos los cánceres o casi todos paciente con enfermedad inflamatoria intestinal tiene riesgo elevado de cáncer de colon doctores con enfermedad inflamatoria intestinal tiene riesgo elevado de cáncer de colon historia de lesión neoplásica previa pólipos adenomatosos cáncer colorectal previo otros acromegalia radiación pélvica los síntomas principales asociados a cáncer colorectal es el dolor abdominal que es el más frecuente luego cambios en el hábito defecatorio 43% hematoquesia que es una causa también relativamente frecuente de hemorragia digestiva baja un 40% debilidad anemia y por último pérdida de peso en cuanto al cáncer de colon el cáncer de colon el tratamiento de elección para los localizados el tratamiento es quirúrgico tratamiento de elección para los cáncer de colon localizado y esto depende de la localización para definir la recepción si es que el tumor se localiza en el ciego o en el colon derecho se realiza una hemicolectomía derecha hemicolectomía derecha si el tumor se localiza en el colon descendente hemicolectomía izquierda hemicolectomía izquierda si se localiza en el colon transverso es una colectomía total colectomía total porque depende de la relación que pasa en los tumores avanzados o con metástasis se le da quimioterapia que es la quimioterapia es una terapia que generalmente se le da tratamiento sistémico ya sea bioral o endovenosa para destruir las células cancerosas se puede utilizar después de la cirugía para prevenir la reaparición del tumor ahora cuál es el seguimiento cuál es el marcador tumoral de seguimiento del cáncer del colon el antígeno carcinoembrionario CEA antígeno antígeno carcinoembrionario el antígeno carcinoembrionario sirve para dar el día el pronóstico el seguimiento más no sirve para dar el diagnóstico ya eso es importante antígeno carcinoembrionario sirve para dar el pronóstico seguimiento no para hallar el diagnóstico y por último vamos a ver el enfoque de la diarrea luego les voy a dar los pepas resaltando las cosas que sí o sí tienen que saber que no se olviden aperturamos las preguntas o saldamos las preguntas y con eso van a estar ya tigres gastro bien en cuanto al enfoque de la diarrea en primer lugar la diarrea se define según el tiempo tiempo aguda crónica aguda cuando dura menos de dos semanas crónica cuando dura más de cuatro semanas algunas dicen persistente entre dos a cuatro semanas tiempo ya diarrea aguda diarrea crónica diarrea persistente otro ¿cuál es la definición de diarrea? la definición hay tres tipos de diarrea cuando hay mayor de doscientos mililitros por día algunas bibliografías dicen mayor mayor de doscientos cincuenta acá hay una controversia o mayor de doscientos o mayor de doscientos cincuenta esta pregunta vino en un examen recientado reciente del año dos mil diecinueve dos mil dieciocho y para la conareme fue más de doscientos cincuenta ¿y por qué les digo esto? porque se acuerdan cuando hablamos del intestino se les dice que no se olviden sumado restando todo va doscientos a las heces si sobrepasa los doscientos es diarrea pero para la conareme es más de doscientos cincuenta ¿qué más? más de tres deposiciones de disminución de la consistencia al día más de tres deposiciones al día o un score de Bristol Bristol de más de cinco ¿qué es el score de Bristol? es una clasificación descriptiva macroscópica de las deposiciones el cual me va a decir que es una deposición de tipo pastosa o líquida o semilíquida ¿qué más con los el enfoque de diarrea con respecto a los tipos de diarrea tipos hay diarrea de tipo osmótica ¿y cuándo se produce la diarrea de tipo osmótica? cuando tenemos solutos no absorbibles en intestino solutos no absorbibles y te va a causar diarrea solutos no absorbibles ejemplo la presencia de lactosa o la intolerancia a la lactosa no vas a absorber la lactosa no vas a poder absorberlo y te va a dar una diarrea de tipo osmótica diarrea de tipo secretora es cuando hay una secreción de agua o de sol 20 hace la luz intestinal o colónica ejemplo el cólera diarrea de tipo inflamatoria esta es la causada por infecciones o por enfermedad inflamatoria intestinal acá puede haber moco puede haber sangre entonces que estas son las principales tres tipos de diarrea que tienen que aprenderse tres tipos de diarrea que tienen que sí o sí sí o sí vamos a ver cuál es el enfoque que tienen que utilizar en primer lugar si es que tienen un paciente con diarrea tienes que ver diarrea aguda crónica o persistente si es una diarrea crónica tienes que descartar organicidad si hay sangre es una inflamación de la mucosa una diarrea tipo inflamatoria tienes que realizar colonoscopía y sospechar enfermedad inflamatoria intestinal si es que es un paciente joven varón o antecedentes familiares si es acuosa y cede con el ayuno es de tipo osmótica la osmótica cede con ayuno cede con ayuno en cambio si cede con ayuno y hay presencia de grasa y la dexilosa es anormal estamos hablando de una enteropatía es decir hay una mala absorción mala absorción hay enfermedad celíaca tropical sobrecrecimiento bacteriano etc si es que en ese hay quimiotricina o en las tasas lo más probable es que son insuficiencia pancrética insuficiencia pancrética si no cede con ayuno la secretora no cede con ayuno osmótica cede con ayuno secretora no cede con ayuno acá tienes que ver esto tienes que descartar una colitis microscópica si es una secretora que mediante una colonoscopía o si no descartar algún tumor neuroendocrino ya sea un gastrinoma o bipoma etc etc